Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más. Libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí, 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 el esfuerzo, está en todo. En nuestras vidas, el lugar del deporte, es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Andalucía, región europea del deporte. En el mismo aire, hay oxígeno de más. Un libre como el viento. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos de retos. De amistad. Sabemos de equipo. Defender. Nuestra alegría. Con gancho. Aquí el esfuerzo. Está en todo. Está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte. Es Andalucía. Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. Tenemos la tierra. El agua. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos de retos. De amistad. Sabemos de equipo. Defender. Nuestra alegría. Con gancho. Aquí. El esfuerzo. Está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte. Es Andalucía. Andalucía. Te espera. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. Tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos de retos. De amistad. Sabemos de equipo. Defender. Nuestra alegría. Con gancho. Aquí. El esfuerzo. Está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte. Es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. Tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos de retos. De amistad. Sabemos de equipo. Defender. Nuestra alegría. Con gancho. Aquí. El esfuerzo. Está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte. Es Andalucía. 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 Te espera. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. Tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. El ritmo. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos de retos. De amistad. Sabemos de equipo. Defender. Nuestra alegría. Con gancho. Aquí. El esfuerzo. Está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte. Es Andalucía. 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 Te espera. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. Tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos de retos. De amistad. Sabemos de que. Nuestra alegría. Con gancho. Aquí. El esfuerzo. Está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte. Es Andalucía. Andalucía. Te espera. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. Tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos de retos. De amistad. Sabemos de equipo. Defender. Nuestra alegría. Con gancho. Aquí. El esfuerzo. Está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte. Es Andalucía. 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 Te espera. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. Tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos de retos. De amistad. Sabemos de equipo. Defender. Nuestra alegría. Un gancho. Aquí. El esfuerzo. Está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte. Es Andalucía. Andalucía. Te espera. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. Tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. En el aire. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos de retos. De amistad. Sabemos de equipo. Defender. Nuestra alegría. Con gancho. Aquí. El esfuerzo. Está en todo. Está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte. Es Andalucía. Andalucía. Te espera. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. En el mismo aire. Hay oxígeno de más Libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Y Santa Lucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí Y el esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía 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 Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía El Hijo Bajo el sol Bajo este sol nuestro Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego El fuego Y la nieve El alma y el aire El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía El Hijo Bajo el sol Bajo este sol nuestro Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego El agua Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire El alma y el aire Y la nieve En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía La fuerza Te espera Tiene la fuerza Te espera Te espera Te espera Te esperamos Te espera ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Andalucía. 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 Te espera. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Andalucía. Región Europea del Deporte. Andalucía. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos el reto De amistad Sabemos el equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo En nuestras vidas En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Top En la Norte En la Norte Y Gracias. 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 ¿Vale? Yo no la toco, tú no la tocas, yo no la toco. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve. El agua, el aire, el mismo aire, hay osígeno de más, libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, aquí, aquí. Aquí, sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Es Andalucía, Andalucía te espera. Andalucía, Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra. El agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, libre como el viento. El ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas. Andalucía, Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego. Y la nieve, el alma y el aire, en el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento. El ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, aquí. Aquí, 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 sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas. El lugar del deporte, es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego. y la nieve el alma y el aire en el aire el mismo aire hay oxígeno de más y libre como el viento el ritmo la fuerza compartir la aventura de la vida aquí 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 sabemos que tenemos de amistad sabemos de equipo defender nuestra alegría con gancho aquí el esfuerzo está en todo en nuestras vidas el lugar del deporte es Andalucía Andalucía te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol bajo el sol bajo este sol nuestro que es mi luz tenemos tenemos la tierra el agua el fuego y la nieve en el aire en el aire en el aire el mismo aire hay oxígeno de más y libre como el viento el ritmo el ritmo la fuerza compartir la aventura de la vida aquí 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 sabemos sabemos de retos de amistad sabemos de equipo defender nuestra alegría con gancho aquí el esfuerzo está en todo está en todo en nuestras vidas el lugar del deporte es Andalucía Andalucía te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol bajo este sol nuestro que es mi luz tenemos la tierra el agua el fuego y la nieve el alma y el aire el agua el fuego en el aire el mismo aire hay oxígeno de más y libre como el viento el ritmo la fuerza compartir la aventura de la vida aquí 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 sabemos sabemos de retos de amistad sabemos de equipo defender nuestra alegría con gancho aquí el esfuerzo está en todo en nuestras vidas el lugar del deporte es Andalucía 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 te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol bajo este sol nuestro que es mi luz tenemos la tierra el agua el fuego y la nieve el alma y el aire en el aire en el aire el mismo aire hay oxígeno de más y libre como el viento el ritmo la fuerza compartir la aventura de la vida aquí 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 sabemos de retos de amistad sabemos de equipo defender nuestra alegría con gancho aquí el esfuerzo está en todo en nuestras vidas el lugar del deporte es Andalucía 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 te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol bajo este sol nuestro que es mi luz tenemos la tierra la tierra el agua el fuego y la nieve el alma y el aire en el aire el mismo aire hay oxígeno de más y libre como el viento el ritmo la fuerza compartir compartir la aventura de la vida aquí 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 sabemos de retos de amistad sabemos de equipo defender nuestra alegría con gancho aquí el esfuerzo está en todo en nuestras vidas el lugar del deporte es Andalucía 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 te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol bajo este sol nuestro que es mi luz que es mi luz y 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 las latitudes a otros continentes y nada que sigáis disfrutando mucho del hockey hoy vamos a estar comentando seguramente el próximo partido y un rato del barrocas málaga aunque bueno la verdad es que va a estar complicado porque mucha emoción para ese partido y veremos qué hacemos pero intentaremos intentaremos dar comentarios y dar un poco de seguimiento también hoy y nada seguir disfrutando mucho de esto y os enviamos un saludo muy grande muy grande a todos un abrazo y 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 ¡Gracias! 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 Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el diente. Bajo el aire, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Andalucía te espera. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire. En el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, aquí, aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Andalucía te espera. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire. En el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, aquí, aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Andalucía. 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 Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Andalucía, región europea del deporte. Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra. El agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, que está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte, es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más. Y libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más. Y libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Es Andalucía. Andalucía, te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego. Y la nieve, el alma y el aire, en el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más. Y libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Andalucía. De un tiempo a esta parte, las cruzadas están en boca de todo el mundo. La razón no es otra que el terrorismo islamista, que nos está castigando últimamente. Algunos buscan la legitimación de este terrorismo en las mismas cruzadas. ¿Qué tal estás? Buscan en las cruzadas o encuentran en las cruzadas la agresión primera de un... Comportarse, si no, no hay. Avísanos cuando estamos... Ya callados. Muy buenos días a todos. Hola de nuevo, aquí estamos en el pabellón Rubén Rozafa. José Estevez, un servidor, y también me acompaña, como no, Álex Moreno. Álex, ¿qué tal? Otro día más aquí, disfrutando de nuestro bonito deporte. Vemos el line-up. Llegamos a las fases decisivas, podríamos decir, porque todos estos partidos ya deciden los grupos. Vimos antes un minuto de silencio. Bueno, y ahora sí, ahora sí arranca. La verdad es que no nos habían avisado de este homenaje, de este minuto de silencio que se iba a dar aquí. Lo sentimos, no sabemos por qué exactamente o por quién. Pero bueno, ahí está. Y sea lo que sea, que mucho ánimo, ¿no? Bueno, pues nada. Todo preparado para que arranque este último partido del grupo A entre Junior y tenis. Vamos a disfrutarlo mucho, la verdad. Vamos a disfrutarlo mucho. A priori, el Junior viene desfazando todos los partidos. Ha ganado al Taburiente. Ha quedado segundo del grupo. Ha ganado también al Santo Cristo. O sea que ahora mismo está en primero. Ya tiene la posición de primero asegurada para la siguiente fase. Y el tenis, ¿qué quiere buscar la victoria? Tu segunda victoria, ¿crees? Sí, buscar la victoria, una victoria del tenis, no sé cómo podría decantar. El enfrentamiento directo con Tabur lo tiene perdido. Con lo cual yo creo que tenis tampoco no tiene opciones, ¿no? Daría que no, porque el Tabu ha ganado contra el Centro Cristo. Tabu, Tabu ganó. Hombre, no sé el resultado de esta mañana, pero creo que sí, ya nos comentas, ¿sale? Y lo que estaba comentando, que tuvimos un empate a treses en el anterior partido, entre Barça y SPV, entre la Complu... ¿Cómo son las siglas? ¿De qué? ¿SPV, las siglas? SPV Complutense, San Pablo Valdeluz. ¡Buah, qué maravilla! Maravilla, yo cuando lo dijiste ayer dije, no lo sabía. No lo sabía, me quedé callado, pero no lo sabía. Y ese empate a tres, que la verdad, en cuanto a posiciones, se deja todo por decidir quién va a ser primero de grupo en el próximo partido, de las dos y media, entre Barça y Málaga. De ese ya hablaremos ahora después, ¿no? Ya hablaremos cuando empiece, cuando nos toque, cuando nos toque. Comentaba yo antes que me comentaron, oye, José, tienes que dar un saludo a la familia Arnau Lave, del Barça, que estaba viendo el partido desde Chile. Desde Chile. ¿Qué hora es ahora en Chile? Ni idea. Ni idea. Pero yo creo que es de noche. Sí. ¿Sí? Yo sí. ¿De madrugada? Sí, de madrugada. Probablemente. Probablemente. Bueno, y esto que arranca, el tenis en estos primeros compases, entre Antón Parente y el jugador número 7, Nicolás Nardís. No podríamos echar más alejado de la realidad. Según Google, se dan nueve y media. Las nueve y media. Claro, es que ya es la una y veinte aquí en España. Ya estamos en la sesión Bermud, literalmente. Ya la gente estará tomándose una cañita, por lo menos aquí en el rincón, hace un solo espléndido. Y el tiempo invita, invita a salir y también a estar aquí. ¿Por qué no? Bueno, y en estos primeros compases, que poco podemos intuir, sí que es verdad que el tenis está intentando elevar un poco la maneja del partido. Al final es un poco el que también quiere proponer, por lo menos en estos compases iniciales. Bueno, también quiere demostrar, ¿no? Porque al fin y al cabo han perdido contra el Tabo. Este es su último enfrentamiento. Y, bueno, quiere derrocar al Invicto, ¿no? Que todavía es el Junior. Sí, un Junior que por otro lado tiene dos equipos titulares. No sé si se aprecia en el streaming cuando veis los partidos de Junior, pero los cambios los hace cinco en cinco. Es una muestra del potencial que tiene el equipo catalán sobre esta superficie, ¿no? Al final, cuando puedes hacer cambios con esa facilidad, pues es más fácil todo, ¿no? Sí, es lo que dijimos. Esto es un juego súper intenso, súper rápido y tener diez jugadores que pueden jugar en cualquier momento, en cualquier posición, al fin y al cabo te da una tranquilidad de poder cambiarlos a todos y que estén frescos todo el rato, que es lo importante. Y vemos el primer gol. ¡Qué maravilla! La bola cruzada del jugador número siete de Junior, Oriol, Oriol Bozal. La cruzada para que marcase número once, quizás, ¿no? ¡Once! Pablo Espino. Pablo Espino. ¿En el once o en el número setenta? ¿Quién ha marcado gol? No lo sé. No lo sé. Tenemos dudas. Aún estamos despertando, aún estamos despertando. Nosotros nos acostamos muy tarde ayer, teníamos que revisar cómo nos habían quedado el streaming. Sí, nosotros al final queremos mejorar para dar el mejor producto posible, ¿no? Bueno, en todo un parente, un habitual también. También juego con Club Jockey Barrocas, ha jugado en hierba en todos lados. O un club del campo, por favor. Sí, ahí me lo tienes. Sí, señor. ¡Uy! Todo un jugón. ¡Jugón! ¡Jugón! ¿Y quién era el jugador de tenis que el internacional? Nadie me pillan. Lo habíamos comentado ayer cuando veíamos el partido de tenis. Me pillan, la verdad. Te gusta hacerte, hacerme preguntas para... ¿Apapillar? Sí. Voy a pillar. Te de un profesor malo, ¿no? Sí, un profesor malo, pero al fin y al cabo un profesor perro. Sí, perro. De estos que aún encima te ríen las gracias, pero luego te meten una apuñalada. Buena cortada ahora de... de Club Tenis. ¡Jugón! Bueno, y la bola que está en circulación en esa salida de tres defensas. La intenta meter hacia adentro, imposible. Imposible, muy bien colocado el junior. La verdad es que hasta ahora no hemos visto ningún equipo que le haya metido mano. Bueno, el Tau estuvo ahí. El Tau estuvo ahí los primeros cuartos. Sí, al final del partido es lo que pasa, ¿no? Que caen los goles. Bueno, vemos el contra de Kaki del tenis. Piñeiro, uy, para donde el portero. Era un tiro escorado, la verdad. O sea, desde nuestra posición parece que podría haber... podría salir fuera, ¿no? Sí. O sea, que pese a la intervención del portero, una buena intervención. Estuvo atento. Porteo del junior. Y ahí se preparan para salir los jugadores del junior, como hemos dicho en bloque. Del tirón todo, ¿no? A descansar. Efectivamente. Dorsal número 26, fond. Dorsal número 90, Aleix Bozal. Dorsal número 8, Ribó. Y... Cerrado. Dorsal número. Nueva contra el junior. Tengo mis dudas de si salió esa bola de fondo. Si no se quejan es que no salió. Yo eso lo digo siempre. Si lo hago, jugadores no se quejan es que probablemente no le llevo yo nada. Si no, se quejarían. Bien visto. Buena puntualización. Aquí tiene que salir la bola de todo, ¿verdad? Por completo. Sí. Tiene que salir la bola. Si ya es difícil de ver en otros deportes, aquí vamos. No te lo imaginas. Con una bolita de más, ¿no? Porque con un balón de fútbol, de baloncesto y tal, pero con una bola de hockey. Más difícil todavía. Y vemos al tenis moviendo muy rápido la bola para el... ¡Uy, qué buen robo! ¡Uy, qué buen robo! ¡Uy, qué buen robo! ¡Uy, qué buen robo! Empata en el partido el tenis. Empata el partido. Número 9. Gonzalo Quijano. Cafés Quijano. Cafés Quijano, ¿eh? Bueno, pues... La igualada, falta de cuatro minutos para que termine este primer cuarto de partido. Bueno, vemos ahí un poco que buena bola buscando el fondo. Falta, falta clarísima. Falta clarísima. Esto ya no es esta falta, Álex. La gente que a lo mejor ha visto hockey y hierba y dice, ¿por qué pitan esto en hockey y salas? Si en hockey y hierba no hay esta regla. ¿Por qué? Para proteger a los jugadores, más que nada, ¿no? Al final, si tú tienes... Bueno, en hockey y salas no se puede llevar la hora. Así que, si tú le pegas un balonazo, un bolazo a alguien enfrente, esto es muy peligroso. Y se protejan a los jugadores con esta norma para que esto no pase. Además, es una falta que suele acarrear sanción. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno Antón Parente! Y se adelanta el tenis. Y se adelanta el tenis. El partido está jugoso. ¡Qué buen recorte! Se la metió ante las piernas, ¿no? Creo que es la primera vez en todo el campeonato que Junior va por debajo. Veremos a ver cómo lo gestiona, ya que es una situación que todavía no le hemos visto controlar. ¡Qué maravilla de gol! Precioso. En Hobbit se dan muchos goles preciosos. Sí. Nos gustan. Nos gustan los golitos, los golazos. Todos. Sus formas y colores. Pero este ha sido una maravilla. A lo mejor el tenis se viene arriba, ¿eh? Se viene arriba. Es muy curioso ver la posición del portero, cómo protege ahí. Que inca la rodilla al suelo, ¿no? Intentando tapar lo máximo posible y ayudando también al defensa. Hablábamos ayer también y lo seguiremos comentando. La importancia del portero como un jugador más de campo. ¡Jugador! Y lo que comentaba, veremos cómo Junior gestiona esto. No lo hemos visto hasta ahora, o sea que les toca demostrar qué supone para ellos estar por debajo. No estoy seguro. En el marcador. Es la primera vez que se ponen por debajo y creo que sí. En el marcador, en todo el campeonato, ¿eh? Porque creo que contra el Tabo han echado siempre un gol por encima como mínimo. Como mínimo. Hubo momentos de empate a uno. Sí. Se llegó a empatar a uno con el Taburiente. En el primer partido de esta semifinal del rincón de la victoria. ¡Uy, qué buena! El pase era criminal. Rompió tres líneas. Sí. El marcador estuvo atento ahí, ¿no? Muy atento, muy atento. Pero... El portero, lo que hemos dicho, la importancia que tiene que domine el área. Si se hubiese quedado ahí bajo palo, hubiese su gol probablemente. Bruno Font, que metía esa bola. Hubo muchas bolas por el medio del Junior, ¿no? Sí. Hubo una ocasión enseguida que han hecho un pasillo por el medio y la han intentado desviar de primera. Yo soy partidario personalmente de esa bola. Intenta cogerle el Fuegatón, uno contra uno contra el portero, ¿no? Vimos ayer que el base lo hacía. El último gol que mete Nete, uno contra uno contra el portero, de un pase por el medio. Y yo creo que eso puede ser más efectivo. Por cierto, abro un melón. ¿Sabes quién es el entrenador del Junior, no? Sí. ¿El Suena? Sí, el Suena. Se llama Fede, entrenador de la Selección Española de Juvizala, exentrenador del Barça y ahora entrenador del Junior. Un Junior que viene ganando campeonatos de Cataluña juveniles, vamos, como quien come todos los días, prácticamente. Aunque hasta ahora no se hubieran presentado en Seniors, se le pee un club bastante salero. Saben jugar a Juvizala porque todos creemos que es fácil, pero no, esto tiene una táctica que flipa. Y Fede es un entrenador muy experimentado. Cogió un grupo de chavales muy, muy buenos, con una técnica individual muy buena y vemos que los estaciones funcionan, ¿no? Sí vemos las explicaciones técnicas al descanso de este primer cuarto. Recordemos que solo hay un minuto para puntualizar alguna cosilla, corregir algún aspecto muy concreto. Y vuelta al ruedo. Vuelta al ruedo, esto no para, esto no para. ¿Quieres comentarnos algo del chat? Que te veo viéndolo, Alex, ahí de forma... Reflexiva. Sí, sí, efectivamente. Y nos comenta Pablo Esmar, no quiero ver el partido de Málaga Orense, me da miedo. No, hombre, no. No, hay que disfrutarlo. Miedo nunca. Nervios sí. Nervios sí. Claro, pero miedo nunca. No hay que tener miedo, esto es deporte. Es deporte, es disfrutar, es pasarlo bien, es aprender. Y es vibrar, vibrar con la emoción que tiene el hockey sal español. Vemos cómo mueve el junior atrás. Se le va, contraataque del tenis. Guay, es muy complicado. Muy complicado, ¿no? Tenía ese contraataque por ahí y no se puede hacer. Sí, la verdad es que sí. Muy difícil. Lo más importante de un contraataque es, cuando la cortas, intentar cambiarla de plano. Porque cuando la tienes ahí, la cortas, al fin y al cabo, te van a ir con los tres jugadores, los que estén alrededor, a intentar quitártela, si te la quitas de ahí, tu compañero va a estar bastante libre. Y es una de las cosas que mejor hace que, por ejemplo, la Complut, Rusalero, el más exitoso de España, se podría decir sin ningún tipo de duda, ¿no? Sí, en esto del hockey salar. La internada era buenísima, pero es que están dos. Es que están dos del tenis muy atentos a todo lo que pueda pasar ahí en esa internada. Protege muy bien con el cuerpo. Pide farnau. Sí, y bueno, y te digo que se podría haber pitado, pero bueno. Sí, pero que jueguen, ¿no? Que jueguen, que jueguen. Bueno, vemos que la salida de bola atrás entre junior y tenis es diferente. Porque parece que junior ancla a un jugador. Bueno, ahora sale de dos, podríamos decir, ¿no? Ese apoyo ahí. Y tenis claramente sale de dos. Vemos que desde que se ha adelantado el equipo cántabro en el partido. ¡Uy, qué buena! El rechazo. Hay que estar atentos. El rechazo. Hay que estar atentos. Sí. Es porque está colgado. Hay gente que dice, no, no, es suerte. No, no, perdona. Yo estaba con la caballera esperando a ver si había un rechazo, ¿no? Y tablas en el marcador ahora mismo. Vemos el junior esperando atrás. Esperando al fallo para ir a presionar. Ahí está. Y un pan. Bueno, pues empate en el marcador. Lo que estaba comentando sobre todo era que, claro, tenis con ese gol arriba. Estaba un poco esperando a ver qué proponía junior y un poco saliendo a la contra, pero ahora vuelve a ver empate de un poco hubiese valido. ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena otra vez ese pase al centro! Y la parada sensacional. La parada sensacional de Francisco Batorras. El tenis estaba teniendo bastantes problemas con los pasos por el medio. Creo que es algo que voy a encerrar. Es lo más peligroso de un partido, o sea, que te hagan un paso por el medio, porque te llega al centro del área. Si te llega a la esquina, pues normalmente de ahí no pueden conseguir goles, ¿no? Pero en el centro del área... Bueno, muy bien defendida. Ahora de revés por Antón Parente, que se gira y va a buscar pase. ¡Buah, qué buena salida! ¡Qué buena salida de Antón! Y se levanta la verdad a aplaudir. Hombre, la verdad es que fue una acción individual muy bonita. Bueno, y de nuevo tenis, que intenta llegar al área con peligro. Y diríamos que gracias a la figura del gallego, la verdad. Tiene muy buena técnica. Y así se lo hace saber a Junior en este caso. Por cierto, ¿por qué titana hay falta en ataque, en esa acción? No me he fijado, la verdad. ¿Me lo puedes explicar tú? Yo no, porque no lo entiendo. No la entendí, no la entendí. Pero básicamente Antón estaba dominando la bola. Quizás se puso de culo. Interpretó, en este caso, la colegiada. A lo mejor interpreta que estaba perdiendo tiempo. Por ejemplo, pasividad, ¿no? Claro, si te dejan una salida, tienes que salir de ahí, o sea, sacan la bola. De nuevo tenis, defendiendo con dos jugadores. La internada de uno solo de Junior. Y que le está funcionando bien en esas acciones, ¿no? Lo que quiere el tenis ahora mismo es, cuando tienen la bola ellos, mover un poco los defensas y buscar un pase al área directamente, para crear peligro, y en defensa, esperar atrás y buscar el contraataque, ¿no? Y ahí está el pase arriba. Pero el Junior está bien plantado, defendiendo... ¡Uh! ¡Qué bien sale ahora Junior de esa jugada! La buscaba al centro. Hablábamos de la importancia de que mandara al equipo que ataca a las esquinas. Porque al final lo que pueden hacer es que se pase al centro y que les salga bien. Pero si no, las opciones de gol son limitadas. A no ser que seas un supercrack. ¿Que hay alguno aquí, eh? En el campo. Tenemos, tenemos supercracks en este campeonato de España. Más de cinco, por lo menos. Más de cinco fácil. La puede meter desde la esquinita. Ayer vimos unos cuantos goles desde la esquina, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. El primer gol del Barça contra Málaga. Es un gol que está bastante esquinado. Una acción individual muy bien ejecutada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cómo contragolpea a tenis. La saca de maravilla. Defensa del Junior. Aleix Bozal. El mismo que protegía esa bola. Bueno, y esto que sigue. Se nos está yendo la primera parte del partido. Menos de cuatro minutos en el Rubén Rozafa Stadium. Le da un toque mágico de Premier League. ¡Uh, cómo la saca en la línea! Estuvo atento ahí. Y en defensa de tenis. Nicolás Nardiz. ¡Uh! ¡Qué rápido en la anticipación y muy efectiva para tenis! Estamos viendo un partido muy igualado, ¿eh? De nuevo buscando el pase al centro, Junior. Que no le sale. Quizás tenis se ha dado cuenta, ¿no? De que es una... Seguro que lo sabía antes de empezar el partido. Seguro que lo tenía bien estudiado. Pero bueno, siempre es más complicado a veces llevarlo a la práctica. No, al final aquí todos los equipos excedieron un montón, ¿no? Se pasan los entrenadores de la noche entera viendo vídeos para... ¡Wow, qué buena! ¡Wow! ¡Qué maravilla de triangulación! ¡Qué maravilla de Junior para poner ese uno arriba y la ventaja! ¡Tres a dos! Y antes de ir por el medio. Antes de hacer un pase por el medio. Cierto. Sí que es verdad que tuvimos esa variante, ¿no? Primero la mueven a la esquina y de la esquina la juegan contra el fondo. Fue una triangulación de manual. Y el tiro a primer toque... Marca de la casa. En sala las cosas pasan tan rápidas que casi es más efectivo muchas veces un tiro de primeras que a lo mejor contemporizarla o manosear demasiado la bola, ¿no? Y punto. Y punto y se acabó. Qué fácil lo hace el Junior en esas. Cuatro a dos. Buena acción individual, ¿eh? De sacar rápido, te metes en el área, haces un pase, tiro de primera y gol, ¿no? De manual. De pizarra, como decimos nosotros. Es gol de pizarra, ¿no? Y ahí vemos que el tenis sigue buscando pases arriba directos. Tendrían que jugar un poquito más con los medios, yo creo. ¿No? Porque el Junior está defendiendo individual. Muy bien marcando y se están adelantando todas las bolas. Junior en defensa para sacar la bola siempre tiene una salida. Siempre tiene una salida. Está muy bien planteado el sistema táctico, ¿no? A la hora de abrir el campo. Y me está gustando mogollón. A ver si adivinas cuál es. Pablo Esquino, podría ser. Pues me he fijado mucho en Aleix. Aleix Bozal. El que está ahora mismo actuando más de cierre, más de defensa. Sí. Con ese pelo rizado, ¿no? Que al final es tan característico. Característico. Pues me está encantando. Como está sacando la bola de atrás. Siempre la cabeza alta. Si te fijas cuando conduce, no sé si apreciades la retransmisión. Pero siempre con la cabeza alta a la hora de sacar la bola jugada. Y eso se nota mucho. Esa capacidad, ¿no? Para hacer eso. Al final, la mayoría de los goles los meten los delanteros. Y la gente piensa que los delanteros son... Pero oye, los defensas que te ponen la bola en el palo, ¿no? Y tanto. Bueno, restan 20 segundos. Esto se termina. Se acaban estos primeros dos cuartos. Que nos han dejado un partido interesantísimo que estamos viendo. Veremos a ver si Tenis aprovecha este ataque para recortar uno de los goles de diferencia. En este caso, Quijano se quería meter en T3. Complicadísimo. Bueno, el disparo. Buena la parada. Suena el baser. Descanso en el pabellón. Rubén Ruzafa. 4 a 2. Gana el junior al tenis. Guilherme Ruzafa. Ustedes, en el primer lugar. Ustedes, ¿no? ¿Nos habéis? Sí, a Mochila. ¿No está disponible? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire. El mismo aire, hay oxígeno de más, equilibrio como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida. Aquí, 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 aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Andalucía te espera. Gracias. 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 ¿Qué burrada? Qué burrada. Qué burrada. Qué burrada. Si empata ahora tenis se ponen las cosas muy interesantes y si no pues también ya están las cosas muy interesantes. El gol del tenis que lo pudisteis ver fue nada más comenzar este tercer cuarto. ¿Qué ? Marcava el . Es imposible. Es imposible. Y se le escapa. Se le escapa el parador en este caso Creo que interpreta que le gane el pie o algo al dejarla pasar Pero no estoy seguro Probable, probable No sé por qué pita falta, pero bueno Él sabrá Él lo tiene clarísimo No es que lo sepas, que lo tiene clarísimo Y ahora veis, esto pasa por el medio del Junior, ¿no? Uff, precioso el giro Precioso el giro del Junior Precioso el giro del jugador Número 8, Pau Ribó Pau Ribó, sí Ribó, Ribó, que veo la tilde en la camisa Es que las actas no nos ayudan nada Porque están escritas en mayúsculas Esto se lo vamos a explicar a la gente Sacamos los jugadores de las actas Al estar en mayúsculas, ningún nombre Ningún apellido está acentuado Entonces tenemos que intuir Dónde está la silba del Junior Aquí vemos el cambio del Junior, ¿no? Otra vez en bloque Sale tu jugador, ¿no? El que más me gusta El que más me gusta del Junior Alex Bozal El coronel Oh, el coronel El coronel Alex Bueno, se ha parado el tiempo Porque al portero Se le han desatado los cordones, ¿no? Y tiene que ir de la setora parafernalia Para poder atrasar al revés En un deporte que es tan frenético Estas pausas Son raras Son raras Y seguramente favorezcan siempre A un equipo más que otro, ¿verdad? Es importante también muchas veces Es como gestionas estos segundos de parón Claro, el que viene con el ímpetu, ¿no? A ese le corta el rollo, por así decirlo En este caso podría ser el tenis Que viene de meter un gol, un penalti Y ahora mismo Pues querrá meter otro gol Y esa pausa, pues bueno Le deja un poco frío, ¿no? Por cierto Muy pocos errores en las áreas Ya que Todo el rato que llevamos Este fantástico partido de hockey sala Solo ha habido un penalti-corner Solo uno Está habiendo pocos penaltis Ya verás, ya verás que ahora hay penalti Ah, pues no Bueno, y vemos que igualmente Pese a que Junior va por delante No se confía ni mucho menos Y siempre lleva un poco Lo que es la manija, ¿verdad? Sí, mueve mucho la bola atrás Entre el pivote que se queda en el centro Haciendo un triángulo, ¿no? Como O sea, con los dos defensas Y el jugador del medio Moviendo a los defensas Buscando el hueco Sobre todo por los pasillos Que hemos visto los pasos tan preciosos Que están haciendo Ah, se le lleva ahora Error de los De los que Dice Coño Si es que No se me ha llevado una bola Todo el fin de semana, ¿no? Se me tiene que llevar ahora Lo que hay Pasas que cosan Pasas que cosan Y sí, que Junior Que al final Esa forma de mover la bola atrás Lo que decías Buscando desajuste defensivo Y buscando ese paso a medio Que tanto gusta Y que tan raro es de ver Me refiero Ellos son capaces de ver Dónde está esa línea Dónde está esa No sé Ese hueco Para penetrar Por el centro de la defensa En este caso De tenis Sí, pero el tenis ahora Yo creo que han hablado de eso En el descanso Porque le han metido Muchas polas por el centro Por los pasillos Y bueno Y hemos visto Ahora han hecho una intentiva De pase por el medio Lo ha robado El jugador número Se me ha olvidado Mira tu bro Nada Que sí que es verdad Número 9 Sí que es verdad Que, ojo Ese robo de tenis Y el empate a 4 El empate a 4 Entre tenis y Junior Qué bonito Qué bonito está esto Álex Es lo que decimos, ¿no? El hockey Y es uno corto Donde los goles Se meten de contraataque Bueno El número 70 Se aventura el solo, ¿no? Pero no tenía nadie Por eso se aventuraba el solo Literalmente Es que Ni tan siquiera Tenía alguien No, en absoluto Elevada clarísimo Por cierto El gol de tenis Lo anotaba el dorsal Número 10 Que es Pablo Se llama Pablo Pero como tengo tan mala letra No sé cuál es el apellido Nuestro amigo Pablo El dorsal número 10 El drag club tenis Empatando el partido A falta de 3 minutos 50 A otro cuarto más todavía Otro cuarto más de infarto Todo por decidir Penalti córner a favor de tenis Oportunidad preciosa Para ponerse de nuevo por delante De oro De oro Y tenemos que para hacer Para hacer de Otra vez Del lado D Parador Antes no le he ido bien con el parador Eso no Eso error no se puede tener, ¿no? Porque una cosa es que Saque un poquillo mal O que al pararla Se te mueve la bola un poco Para dejarla pasar Errores que cuestan, ¿no? Sí, la verdad es que sí Y bastante además Errores que dan rabia Que las tienes muy ensayadas Que sabes parar perfectamente Que has parado 8.000 veces Por favor, respeten el pabellón Por favor, que no den palazos Que no den palazos al suelo Que cuesta un dinero Que por cierto Aprovechamos para darle las gracias Al ayuntamiento del Rincón de la Victoria Por supuesto Y que te acercan en Málaga Y todos nuestros sponsors Que hacen que esto sea posible, ¿no? Por supuesto No podríamos estar aquí Diciendo tonterías Al micrófono Intentando divertir a la gente, ¿no? La gente ¿Qué estarías haciendo en sus casas? ¿Durmiendo? ¿Comiendo? Comiendo Es casi hora de comer La verdad Mejor que los Simpsons Qué buena hora La salida Del portero De Junior Bulli, ¿no? Salido Falta por frucción Falta por frucción antes Vale Bueno, al final Al defensor Intentar jugar la defensa, ¿no? Está todo el rato Blocando con la pierna Y eso no se juega Bueno, vemos ahí Que Junior se confió, ¿no? Parecía Y le robaron la cartera Y ahora le vuelven a robar La cartera al Denis Se está liando Yo creo que los árbitros Deberían calmar un poquito el partido Porque está empezando a cablearse, ¿no? Sí Un partido muy intenso 4-4 Falta de 12 minutos en el partido Dos minutos de este cuarto Es normal que los jugadores Estén en tensión ¿No? Sí Por supuesto que sí Bueno, de nuevo Antón Parando esa bola en defensa Como quien no quiere la cosa ¿Verdad? Parece que puso el palo sin querer Como quien pasaba por ahí Bueno, cuanto menos acción polémica Porque Junior reclamaba aquí Pero antes Yo creo que lo que decimos El pirámico ahora en este caso Uy, la que saca verde Por protestarse Y por tirarse Pues bien sacada Bien sacada Hombre Eh... Las cosas claritas Hay que calmar un poquito el partido, ¿no? No queremos que esto se ponga fe Nunca Y además que hasta ahora Estamos viendo En todo momento En todos los encuentros Un comportamiento ejemplar Tanto de jugadores Staff Como jugadores y colegiados La verdad Sí, la verdad que sí Bueno, y vemos como ahora aprovecha El tenis este minuto Con uno más, ¿no? Yo creo que es el momento Para ponerse por delante Justo antes de terminar El tercer cuarto Y... El Junior no tiene prisa, ¿no? Está con uno menos Vamos a pasar la bola Si no vienen Pues nos quedamos con la bola Nosotros, ya está Hasta que volvamos a hacer cinco ¡Uff! ¡Qué rápido! ¿Qué así? ¿Verdad? Yo creo que tarjeta verde Sí ¡Qué rápido he estado En este caso! Ferran Muñoz Bueno, en giro Sí A ver, será que se le acerque El defensa No va a hacer Su movimiento rápido A su revés Y bueno El número 15 del tenis Piñeiro Y no tenía nada que hacer No, y forzar esa tarjeta verde Sobre todo Igualar Estas son cinco Estas son cinco el Junior O sea, que ahora mismo Tiene sobre el cuidado de ello Es lo que queda de cuarto Y... Falta Pide penalti El Junior, yo creo 25 segundos en el marcador Buscando las esquinas Ahora pivotando Junior muy cerquita Del área de tenis Tenemos que se le va un poquito Pero eso no lo vamos a considerar falta Es una tontería Es una acción de juego No pasa nada La que ha tenido Junior Sobre la bocina Qué bien la habían triangulado Qué bien se habían pasado la bola Con una velocidad de ejecución enorme Sí, la cocinaron bien La cocinaron bien Pero faltó la ejecución ahí ¿No? 10 minutos 10 minutos quedan 10 minutos Ni más ni menos 10 minutos de espectáculo, ¿no? Sí ¿Crees que quedará empate? No No, no, no Esta partida no queda en empate nunca ¿Tú crees que o gana uno o gana otro? Sí Yo creo que gana uno o gana otro ¿Apuestas? Junior Yo tenis Venga, claro Así nos divertimos más A ver, ¿quién gana de los dos? Una caotolita Una caña Una caña No me seas Lo que quieras Lo que quieras Faltaría más Un refresco, ¿no? Un refrigerante Exactamente Algo que hidrate de alguna manera u otra Es que ha dicho Ahora vamos a la máquina Sí Ahora vamos a la máquina que está ahí ¿Y quién gane? Y si queda en empate Pues cada uno se compra una Y ya está Te estaba mirando mientras hablaba Me tenías completamente distraído Pero sí, esperemos que no sea nada Parece que un golpe en el cuello, ¿no? Por el gesto que hace ahora Y que muestra Sí, o sea que vemos que no No va a haber ningún tipo de problema Auténtico Nardiz Para que siga Hombre, los que nos gustan Nicolás Nardiz Y Antón Parente Buscando esa conducción a una mano, ¿no? Que ahora le sale como el culo La verdad Las cosas como son Las cosas A veces hay que decirlas como son El capitán de Junior Chegó bastante rápido ahí Le leyó el movimiento perfectamente Otra cosa no Pero está claro Que todos los jugadores del Junior Tienen una velocidad de ejecución Para hacer las cosas Brutal Es más fuerte que el vinagre, ¿no? Si lo puede ser cerca Yo no sé si la retransmisión se aprecia Pero Lo puede ser cerca Saludamos al preparador físico de Junior Que hace un trabajo excelente Y así Así se lo hacemos saber Desde esta retransmisión En el canal de Málaga 91 Estamos llevando el hockey A toda España A todo el que quiera ver Este maravilloso evento Esta segunda semifinal Cuéntame cosas De la primera semifinal ¿Sabemos algo? En favoritos Venga, échame un vistazo Y vamos comentando Y no me equivoco Ya está casi todo Pasan En un grupo El club de campo Y paso también Si no me equivoco Es El Universitat de Alicant El San Vicente Por cierto Penalti con hoy a favor del Junior Esta es más cerca de la Coca-Cola En este momento Sí Un poquito solo, ¿eh? Pero más cerca que tú Eso sí Eso sí La chapita de la Coca-Cola ya la tienes Todavía queda mucho Muchísimo Muchísimo Se pone Junior por delante En este segundo penalti córner del partido Tuvo dos, tercero Tercer penalti córner del partido Tuvo dos tenis Y este del Junior Que podríamos decir que es 100% de efectividad La verdad Bien sacado, bien parado, bien tirado Y punto 5 a 4 Menos de 8 minutos Para que termine este cuarto Y último ¡Wow! Maravilla Este último regate Hablábamos de la velocidad de Junior Y ahí se nota Y se nota Totalmente El recorte Hacia el lado izquierdo Y el tiro de revés tan rápido Muy bonito, la verdad Bueno, lo que te iba a decir, ¿no? La otra semifinal Que se está jugando en el País Vasco Hay dos equipos que todavía no conocen la derrota Que son el Sanse Complutense El equipo A de la Complut Histórico Y... ¡Wow! Qué bonito Maravilla Ese pase entre las piernas Y penalti Claro Penalti claramente Y tarjeta amarilla Hándicap Gran hándicap En este momento Sí, al capitán De Junior Mark Bueno, veremos Veremos entonces Entonces me comentabas La otra semifinal Con Plu Con Plu y Plu de campo Y me sigues diciendo ¡Vamos allá! ¡Nuestros! La verdad es que no viene a nada Donde pone el código A nada Es verdad que por la inercia de la salida Es inevitable Chocar contra el jugador En este caso Dentéis Jugador oponente Número 15 Piñeiro Si no me equivoco Sí Gerardo Piñeiro Que se duele De esa acción Pero no ha pitado nada El equipo arbitral Están hablando entre ellos Sí Yo volvería a pitar penalti Sin dudarlo ¿Te sacaría el torcito al jugador? Me parece hasta cierto punto fortuito Me parece fortuito el choque Quizás no me parezca tan fortuito Donde pone el codo Pero es que yo siempre creo En la buena voluntad de la gente Y la pita penalti Con la verdad Sí Decisión afectada yo creo Para mi gusto también Es eso Es muchas veces inevitable Que tú te des contra el rival Pero es que en este punto Lo desestabilizas y lo golpeas Sabes No es simplemente que te choques Sí Totalmente Bueno pues vemos Que está habiendo quejas Ahora mismo Por parte del banquillo De Junior Portero de tenis Que también protesta La colesqueda en este caso Que va a preguntar también en mesa Pero bueno La decisión al final Rencae Por cierto Nombre de los árbitros hoy Ana Algo también ayer Que bien estuvo Que bien estuvo Ahí el portero de Junior Muy bien abajo Atajando Bueno y va a sacar la bola de atrás Recordemos Junior sigue con un jugador menos Está con cuatro en pista Tenis con cinco Me sorprende bastante Que tenis apenas haga presión Bueno ahora sí que hace una poquita Pero apenas se te presiona En la salida de Junior Y llega hasta este exterior La tiene Ribó Y a ver qué hace desde la esquina Cómo resuelve Cómo la saca Si crea peligro o no Vuelve atrás Y ahora desviado Ese lanzamiento de Pau Ribó Es fijación por esa esquina ¿No? ¿Verdad? Anillo ya envuelto tres veces Sí Por favor Que jueguen los demás ¿No? Solo se la pasaban esos dos No quieren que jueguen los demás Como Xavi Iniesta Efectivamente Se conoce que son más amigos Entre ellos a lo mejor Pero sí es verdad Que es un martillo pilón Podríamos decir Esa insistencia continua Y vemos que La defensa de Junior La defensa de Junior con cuatro Es muy buena O sea Cómo basculan Los cuatro de una forma Muy sincronizada Para un lado Y para el otro Y lo que decíamos también El físico Ahora mismo es súper importante Tienen un gran físico Y eso les permite Hacer todas las correcciones Y todas las ayudas defensivas ¿No? A todos los compañeros Y lo que te iba a comentar antes La otra semifinal Tanto Complutense Como Que no me dejan hablar Tío Note Que paren el tiempo ¿No? ¿Verdad? Que me dejen hablar ¡Qué maravilla! Se queda mano a mano Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Y ya ha perdido Y ya ha perdido la mano Cuanto menos discutida O discutible Discutida seguro Discutible también Discutida por Fede Y discutible por cualquiera Falta, clarísima Tarjeta amarilla y Junior que vamos No pierde ni un segundo Nada, lo hace de maravilla ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero cómo lo ha sacado ahí, Álex! Los porteros también juegan, ¿no? ¡Madre del amor hermoso! ¿Pero lo saca el portero o el defensa? No, saca el portero ¡Madre de mi vida! ¡En el suelo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Para mí es la parada del torneo De todo lo que he visto De todo lo que he visto La mejor parada Es la que hizo Migue Martín por todos los 91 Allí en el penalti contra el Barça Que la pasa una ballina Se tira a la derecha y se la para con el guante Un tiro que iba a una cuarta Nada, te ponen los colores A mí me gusta más esta La intentaba ahí, pero complicado, ¿no? Desde la esquina Hay que saber colocarla mucho Por cierto, me llama mucho la atención El guante que lleva De Bruyín Número 70 Tiene un guante enorme Sí Enorme y súper chulo Ahora sí que pita stroke Ahora sí que pita penalti stroke En la colegiada Y veremos si Junior es capaz de materializarlo Desde luego Si el portero está tan inspirado Como en la primera parada No, cambia el portero Cambia el portero para el stroke Sí, cambia el portero para el stroke Recordemos que esto se puede hacer en hockey No, es que El portero puede salir También puede salir Incluso un jugador del banquillo a tirarlo No habría ningún problema tampoco Y a ver qué tal Será un especialista en el stroke probablemente Pues sí, veremos Veremos si le sirve de algo al tenis ¿Verdad que no? Será especialista Pero no le ha valido para ese penalti Complicado de parar también, ¿no? Muy difícil Lo que hablábamos también ayer Si un penalti stroke está bien tirado No, olviden Y saca al portero Cuando te pones el campeonato El técnico Que al final Están a dos Ve que Oh La tenía ahí Están a dos Se le está acapando la victoria Tienen Uno menos ahora mismo Porque tienen una expulsada Si no me equivoco El tenis Sí Y tienen que ir a buscar la victoria Eso sí Lo dicho Yo me encanta el guante de Brujin Que tiene ahora mismo la bola Y sale de ahí de maravilla Entre esos dos jugadores Hablamos de la importancia del guante ¿No? En hockey sala Que es Vamos Indispensable, ¿no? Más indispensable incluso que un bucal ¿Verdad? Es un protector bucal Sí La verdad Incluso cuando te dan Y tienes el guante de puestos Te hace daño Bueno, 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 bueno Pero cómo la acaba de sacar Qué animalada Qué animalada Le agrada aplaudir No Como para no Para no aplaudir Madre mía Vaya Auténtico paradón Estamos viendo que el tenis Se está defendiendo con Muñoz y dientes Se está defendiendo el resultado Siguen con seis atrás Pero es que vamos Es como tener un portero Prácticamente Pero mala decisión ahora Yo creo por parte del jugador Queda mucho Es que queda mucho Justo acaba de salir el jugador Para seguir jugando con seis Y te ponen O sea, te echan una tarjeta amarilla Por algo que podrías haber evitado Perfectamente Hay que ser un poquito más Inteligente Menos visceral, ¿no? Yo sé que ahora mismo Probablemente tendrá los nervios A flor de piel Queda Sí, sí Las pulsaciones Ya te digo que por lo menos A 190 Bueno, de nuevo Jugador número siete de tenis Que está colocado de maravilla Nicolás Nardín Me ha gustado mucho Nicolás A lo largo del partido Mogollón También Me quedo con él Como jugador de tenis A lo mejor Con él o con Antón ¿Sí? Sí No sé ¿Tú con quién? ¿Con quién te quedaría? Yo me quedaría Con el número nueve Que Con Gonzalo Quijano, ¿no? Según tu letra Sí, sí Quijano Cafes Quijano Sí Cafes Quijano Me gusta Bueno, penalti Penalti stroke Contra jugador de campo Le ha parado antes, ¿no? Se va Va a intentar El portero Quitado ahí, hombre Tampoco Tampoco hay que No es plan, ¿no? Claro Hombre Narvis, sabemos que lo has hecho de maravilla Pero igual te estás viniendo arriba Sí Las cosas como son Más que nada porque yo te la pongo abajo ahí Y con los pies, amigo No Es que tendrías que ser un felino Si tienes mala hoja Te la tiran al centro Igual te hundo el pecho, ¿no? Sí Y bueno, se pone 7 a 4 A falta de menos de un minuto El partido está decantado Tienes tu Coca-Cola, Alex Ahora mismo te la pillaremos abajo Porque somos sanos Bueno, muy bien Eso cada uno que lo haga como quiera Habrá gente que la ha preferido con cafeína Es respetable Claro Casi todo es respetable en esta vida Casi todo Menos lo irrespetable La tolerancia O sea, la... ¿Cómo se dice? El ser tolerante se está bien Hasta que se llega a que te encuentras con alguien O con algo que es intolerante O sea, puede ser tolerante Contra algo que es intolerante Eso creo yo Póngalo en el chat también Podemos debatir Podemos debatir sobre la tolerancia Y el respeto Por cierto, respetad el chat Por favor Sí Muy bien estos comentarios 115 personas, ¿eh? 115 personas Que están diciendo Vaya auténticos fumaos Estos... Estos dos payasos Se termina el partido ya ¿El va a ser? ¿Suena? ¿El va a ser? Ahí está Se hizo esperar un poquito, ¿eh? Se hizo esperar un poquito Bueno, pues termina este fantástico encuentro Que nos ha hecho vibrar Como todos Hasta aquí Este marcador final de 7 a 4 Decide Ahora mismo El grupo A Con la tercera victoria de Junior Y no se vayan Porque viene un partidazo ¡Gracias! Gracias. 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 Andalucía te espera. Andalucía Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento, el ritmo, la fuerza. Compartir la aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos que tenemos. De amistad. Sabemos que tenemos. Nuestra alegría. Un gancho. Aquí el esfuerzo está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. El manera de la Tierra. Aquí. Y aquí. Un gancho. ...y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí, el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte, es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí, 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 Andalucía te espera. Andalucía, Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro. Que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento, el ritmo. La fuerza, compartir, la aventura de la vida. Aquí, 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 aquí. Aquí, sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho. Aquí, el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thanks. Gracias. enfrentado cuatro veces, si no me equivoco. Ahora mismo el duelo directo va dos veces a ganar el Barrocas, una vez ha ganado el Málaga 91. Vemos si el Málaga 91 quiere poner las tablas en ese marcador global, por así decirlo, o el Barrocas se adelanta más. Veremos, veremos a ver qué pasa. De momento, oportunidad clara de ventaja para Málaga 91, tras este penalti córner que se produce, se genera, después de que se le eleve la bola a Cristian, a Zane. Es decir, Málaga 91 muy desafortunado en los penaltis con el que ha tirado hasta ahora. Y saca el sacador, no, si saca el sacador, pues tardar mucho tiempo en sacar. La norma es así. No puedes perder 15 segundos, bueno, 15 tampoco, pero 3 segundos. Pedro que la enchufa de maravilla. Gol a la parte baja de la tabla. No fue tan mal al final el cambio de sacador. No, no, se ve que no. Al fin y al cabo, todos los jugadores tienen que sacar, parar, empiezo a tirar. Sí, sobre todo por si pasan este tipo de cosas, ¿no? Son imprevistos dentro de un partido que están ahí. Efectivamente, o si te expulsan a alguien, tienes que saber, o sea, si ese alguien, si solo tienes un parador en el equipo, si te lo expulsan, no estás fuera del campo, que pasa. No puede hacer el sac... Muy bien defendiendo, ahora saca el contraataque del Málaga 91, muy bien. Por la banda derecha la tiene la de Vivenma, la forma para David Sánchez, la de... Defiende bien el Barrocas. Podríamos decir que una de las mejores bazas de Málaga 91 son esos contragolpes, ¿no? Sí, han metido casi todos los goles de contragolpe, ¿no? Ayer contra el Barça y ayer contra la Compu, también. Defienden atrás, juntitos, a medio campo, más o menos, y salen muy rápido las contras con jugadores como esos. David Sánchez, Manu, Dani, Pedro, Betmar y tal. Y demás familia. Bueno, es un partido entretenidísimo. Entretenidísimo y decisivo. Qué bien se va de la... De la posesión David Sánchez. La pone en el pie y es penalti-corner. Penalti-corner a favor de Málaga 91, que va a intentar hacerlo tan bien como lo hizo en el último penalti. Vemos como... El de siempre, ¿no? La estrella del equipo se podría decir David Sánchez. Una presión alta. Busca un huequito. Se quita dos. Hace un amago. La pasa por el medio. Y David Benmaras. Ve la portería, pero ve un pie y dice, mira, tengo aquí el pie, le voy a dar. Y ya vemos lo que hacemos en el penalti, ¿no? No estoy de acuerdo. Yo creo que la quería pasar y se encontró con él. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Uno fuera. Ahora el problema va a ser para Barrocas. Pensaba que en un jugador detrás de la portería tendrá que defender con cuatro en vez de con cinco. Y David Sánchez que anota. Málaga 91. Se pone 1 a 3. A ver cómo gestiona la ventaja. Ya le pasó ayer contra Barça, ¿no? Sí, efectivamente. Vimos como ayer contra el Barça estuvieron por delante todo el partido hasta los últimos dos minutos, ¿no? O sea, se adelantaban por tres, empataron el Barça, se adelantaron 5 a 3 y le acabó remontando, ¿no? Acabó remontando ese frenético encuentro que tuvimos ayer en este grupo. Está siendo un grupo precioso, la verdad. Veíamos antes el empate a 3 entre Barça y Komplu que tuvo ese mal partido de arranque pero que luego supo dar cara tanto a Barrocas como por supuesto contra el Barça que sacó ese empate, ¿no? Sí, un partido y lo ha tenido, ¿eh? Han tenido un penalti en los últimos dos minutos que da el larguero y si no hubiera ser un golazo por la escuadra y eso hubiese decantado también bastante el grupo, pero bueno. Ahí vemos como la jugada que se resbala un poco Benmar. Y bola para Mala haga en ataque. De nuevo ahí Sánchez que busca en la esquina. Directo al área. O sea, tenemos muy claro que es el área donde se hacen los goles y los penaltis, ¿no? Buah, qué buena como la cruza y el Surso. Buena defensa aquí de Kerox. Surso se intenta ir con un tirón de mano izquierda, ¿no? Y por explosividad pero Kerox tuvo ahí rápido. Vemos que Barroca es con una presión relativamente alta, ¿eh? O sea... Y vemos que al Málaga 21 muchas veces no le sienta bien la presión, ¿eh? Porque vemos que en los otros partidos se han hecho un poco caca encima, ¿no se podría decir? Pues sí, esa es presión, ¿no? Coloquial. Aquí somos familia, ¿no, José? Somos familia, somos todos familia. La familia del hockey, la gran familia del hockey. La que se elige, ¿no? Hombre, por supuesto. David Sánchez que ahora buscaba el giro cuando termina este primer y entretenidísimo cuarto que ya hemos visto cuatro goles. Cuatro goles como cuatro soles. Vemos aquí un poquito el chat, ¿no? Vamos a ver. Golazo, golazo. Caride, aquí tenemos el corazón dividido. Dice un tal José Esteve Zorban. ¿Quién se? Corazón dividido. Corazón dividido. Corazón de león. Nos dice David Martínez Vázquez, Samuel es muy guapo. ¿Quién es Samuel? Lo tenemos. No hay ningún Samuel, ni en el barrocas. Bueno, él simplemente ha querido decir que Samuel es muy guapo. Bueno, pues Samuel nos alegramos de tu belleza. Sí, totalmente. Por completo. María Rego pone una palomita porque efectivamente esto es como una película. Pero una película de acción. Hombre, de las que no te puedes pegar el sofá, ¿no? No, no, está muy complicado. Vemos también, lo podrán ver desde el streaming, a José Moreno que ayer recibía un golpe contra Barça y tiene ese aparatoso vendaje alrededor de la cabeza que si ya de por sí era un guerrero pues ahora tiene caso. Sí, totalmente. Ahora tiene caso. Buscaba la jugada al centro barrocas, en este caso Zascobo y sin suerte, sin suerte porque no había nadie. El toque que le dan a Pedro ahí Borja Zid. Pide penalti, Pedro. Discutible. Sí, discutible. Y discutido también por Pedro, ¿no? Y discutido, sí. Bueno, era buen robo de Málaga 91, le cuesta salir de la presión. Dani que buscaba ese pase entre las piernas que siempre son muy vistosos. En este caso poco efectivo, ¿no? Pedro intenta meter el palo en falta clara. No discutible. Esa no es discutible. Bueno, y vamos Barrocas a ver cómo se repone y cómo busca esta remontada de dos goles abajo y a ver cómo lo solventa. O la recuperación de Barrocas y falta en ataque. Por fusión de palo pita el árbitro, el policiado. Y Málaga que va a intentar moverla. Lo que más le cuesta a Málaga quizás es salir cuando tiene la bola, ¿verdad? Muchas veces comete ese error que acaba ahora, bueno, en una jugada de ataque del Barrocas. Surcio, que en este caso no consigue empalmar lo suficientemente bien. Le estorba la defensa de Málaga lo justo y también para bien Hugo en este caso. Sí, como hemos dicho, ya hemos jugado muchas veces contra ellos y sabemos que Surcio es un jugador con mucha habilidad para poder tirar. ¿La tiene la vida? ¡Madre mía lo que acaba de hacer David Sánchez! Pon el 1-4 y nosotros ya nos quedamos de peales. ¿Por qué todos los jugadores sonríen igual, José? Pues no lo sé, porque yo David lo he visto sonreír veces no contadas, pero bueno. Es un tío serio. Es un tío serio, muy formal, muy formal, muy responsable. Responsable con su cita, con el gol y con estos partidazos. No falla, él no llega tarde. Bueno, y se juega ahí, busca a Málaga, corta rápido en este caso Borja. No parece que haya falta y la saca... Pinta la primera, la falta de Dani. Bien pintado, la verdad. Detrás de mediocampo. Saca seis jugadores el Barrocaz se arriesga, se arriesga, porque ahora mismo un gol se ponen a cuatro. Vemos a Kero echado en el suelo, bueno, no pasa nada. Difícil, Barrocaz es muy habitual verlo con seis, la verdad. O sea, es un equipo que tiene muy entrenada esta formación. Han empezado con seis, el Barrocaz no ha sido capaz de convertir un gol, ¿no? Pero el Barrocaz sigue creyendo en su táctica, ¿no? Por así decirlo. Sí, son fieles. Bueno, ahora el árbitro que le amonesta verbalmente a Dani Loviel diciéndole ni una más, Dani, ni una más que te he hecho. Claro, al final los árbitros saben que esto es un partido donde los dos equipos se juegan mucho y que va a ser muy intenso y va a haber protesta. Qué bueno. Qué buen recorte. Y ahora Dani, que quizás intentó pasar por un sitio que era muy complicado, ¿no? Sí, sí. Borja, el capitán del Barrocaz, un clásico defendido fenomenal. Se la leyó muy bien aunque Dani había hecho el primer recorte y ya se lo había quitado. Intentó un segundo recorte y Borja se la leyó totalmente. Bueno, muy bien, ahora la bola que corta a Billy. Bueno, y decir que el Barrocaz se ha vuelto a poner portero. No, o sea, puede hacer un cambio más, juraría, pero ya no puede hacer dos cambios más. O sea, está regulado eso. No puede hacer todos los cambios que quiera y vemos el Barrocaz. ¡Oh, qué bueno! Bien puesto, Hugo. Bien colocado. No ha sido una parada espectacular, pero es una parada, una parada. Eficiente, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, si siempre estás en el sitio no hace falta moverte, ¿no? Bueno, y la grada local que lógicamente se divierte con el resultado que tenemos. Estamos aquí a la grada del bar, ¿eh? Sí, tanto que no haya apoyado. Todo se ha podido hacer a la barandilla como los señores mayores cuando ven las obras, ¿no? Podríamos decir. Y, oye, se aplaude todo, ¿eh? Acción defensiva se aplaude, gol se aplaude, penalticones se aplaude. Pues que se queden aplaudidos todo el partido ya, porque entonces vamos a estar viendo todo el rato acciones como esas, está claro. Bueno, y ahora corta Málaga que va a intentar salir arriba, Pedro que hace un buen, muy buen giro y se pasa. La corta muy bien el Barrocas, pie, saca rápido y fuera de fondo, Clara. Saca Barrocas buscando recortar diferencias a cinco minutos para el final de este segundo y entretenido cuarto. Y la gente que no esté muy habituada a este deporte que no se preocupe que una diferencia de goles en este deporte no es nada, vimos ayer como el Barrocas iba a decir y el Barça le remontaba esta misma diferencia a este mismo equipo así que no se vaya, que aquí hay partido de sobra. Hay partido para dar y regalar, vaya, vaya si lo hay. Bueno, ahora encontrando la esquina Málaga 91, Pedro buscando zafarse de ahí de la defensa de Barrocas. y ahora la contra Sulso Cid, muy buena por el revés. Sulso que se evade, busca cruzar la diagonal del campo, muy bien cortado por José Moreno pero saca rápido a Barrocas que tiene una ocasión clara que desbarata Hugo, que desbarata Hugo de maravilla. Y ahora el contragolpe que llega David Sánchez y hace un tremendo pero tremendo paradón Cuco. Nos preocupamos ahora porque la salida de Hugo se ha llevado por delante al jugador número 25 del Barrocas. Por ahora está bien, se levanta por su primer bebé, cogea un poco pero sigue en el partido. Pero qué paradón de Cuco es el portero del Barrocas, Sí, Daniel Blanco, Daniel Blanco, Cuco. La verdad es que sí, David Sánchez intentó ese mismo tiro picado ayer contra el Barça, también se lo quitaron. En este caso fue la defensa, ¿no? Sí, el paradón que le hicieron sobre la línea, ¿no? Bueno, vemos ahora Málaga que no debería tener excesiva prisa porque tiene el partido en el bolsillo en el sentido de que, bueno, tiene esa ventaja, ¿no? Y la saca por el centro y sale Hugo fenomenal otra vez. Sale Hugo fenomenal otra vez. Estamos viendo que el Málaga realmente no está haciendo, está intentando pasar por el medio, Por los pasillos y Barrocas está cortando muy bien y saliendo a la contra muy rápido y generando estas ocasiones de peligro que está parando Hugo. Barrocas en ningún momento le va a perder la cara al partido. No. En ningún momento lo va a hacer. Porque otra cosa no, pero están acostumbrados a jugar estos partidos, a superar situaciones de adversidad y lo va a intentar, lo va a intentar hasta el final, seguro. La jugada era preciosa por el centro, no llegaba en este caso Álvaro, dorsal número 37 del club joque Barrocas. y ahora esa bola de Dani Orel que buscaba en la esquina a su compañero y no consigue conectar con la bola. Barrocas que hace varios cambios seguidos. Entra un jugador muy técnico como es Cristian Sanginés que ayer estuvo sancionado en el partido de la Complu. Sí, por dos amarillas. Pero que marcaba contra el Barça. Sí, totalmente. Bien hecho el portero, ¿no? Sí, tenía que quitársela de encima. Si la paras ahí tienes el peligro de que la coja un atacante, ¿no? Se levanta. En este caso el pase que iba para el revés de Dani Orel complicado de controlar. Si me permites decirlo, creo que no se lo esperaba. No, puede ser que no se lo esperaba. A veces pasa eso, ¿no? ¿Crees que tu delantero está atento y a lo mejor está...? Sí, que la jugaba va a ir para otro lado, quizás. Pensando en moverse al otro lado, ¿no? Y pita penalti el colegiado se lo chiva al otro, ¿no? Por los pinganillos que tiene. Se lo chiva. Fluye la comunicación en este caso. Y Barrocas que tiene una oportunidad muy buena para falta de un minuto y medio. Recorta la distancia 2. Recorta la distancia 2. Tienen a su especialista, Surso Cid. Van a elegir el lado del parador. Hemos visto que este portero sale rápido, pero Surso es que... Tira rápido también. Buen duelo entre Hugo y Surso en este caso. Portero joven, Hugo. Muy jovencito. 17 añitos. Pues en la primera batalla de esta guerra la ha ganado Hugo. Sale muy bien, muy rápido. Se va por delante a su compañero también. Todo hay que decirlo. Pero bueno, siempre mejor a tu compañero que al rival, eso está claro. Uy, la ha dado al árbitro, la protección la ha dado sin querer al árbitro. Ha hecho gracia, perdón por resaltarlo, pero... No, es momento de, no sé, también liberar un poco de tensión la que estamos viviendo aquí en el pabellón Rubén Rozafa. Y el rincón de la victoria. provincia de Málaga, España, Europa, el mundo. Falta de Pedro por palazo. Nada. Tiene que sacar del sitio. Bueno, en este caso, Barrocas que buscaba la jugada por bandas, no encuentra rematador. Los vemos un pelín espesos a los jugadores del Barrocas. No están encontrando su brillo, ¿no? Bueno, el Barrocas sabe que su mayor virtud, por así decirlo, de cara al gol, los jugadores que tiene para tirar y las ocasiones que buscan dentro del área. Y está buscando eso, bolas al área rápido y que definen sus jugadores arriba. Bueno, Málaga intentando sacar, intentando también que se acabe un poco lo que queda de cuarto. 15 segundos. Y pita. Falta del Barrocas. Bueno, aprovechamos los que quedan 5, 4, 3, 2, 1, suena el buzzer, suena el buzzer. Y nosotros nos vamos a despedir. Os dejamos que disfrutéis también el partido tranquilos, sin nuestras voces y nos vemos a la tarde porque sigue el hockey del máximo nivel aquí. Esto no se va. Esto no para. Y os enviamos un saludo enorme y que sigáis disfrutando a full. Sí. ¡Gracias! 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 Hay un accidente nuevas. Y libre como el viento. ¡Gracias! 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 Compartir yo un amor. Aquí. 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 Sabemos ser retos de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Andalucía te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra. El agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento. El ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 aquí. Sabemos ser retos de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. 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 ¡Gracias! 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 Bajo este sol muestro ¿Qué es mi luz? Teníamos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire mattress curated como el viento El ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 Sabemos de retos de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría con gancho, aquí el esfuerzo está en todo, en nuestras vidas, en lugar del deporte. Andalucía te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Y la nieve, el alma y el aire. En el aire, el mismo aire. Y el oxígeno de más. Y libre como el viento. El ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos de retos. De amistad. Sabemos de equipo. Defender nuestra alegría. Un gancho. Aquí el esfuerzo. Está en todo. En nuestras vidas, el lugar del deporte es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve. El alma y el aire. En 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 el mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. Tenemos que vivir. En el aire. Yزulmete montos. El cielo, Aquí. 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 ¡Aquí! Nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte, es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra. El agua, el fuego y la nieve. El agua, el agua y el aire. El agua, el agua y el agua. Hay oxígeno de más. Unible como el viento. El ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 sabemos de retos de amistad, sabemos de equipo defendemos nuestra alegría, un gancho, aquí el esfuerzo está en todas nuestras vidas, el lugar del deporte. Es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego. Y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno además, libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, aquí. Aquí, 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 sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo. Está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, región europea del deporte. En el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno además, equilibrio como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, aquí, aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo. Está en todo, está en todo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte es Andalucía. Andalucía, región europea del deporte, Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra. El agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno además, equilibrio como el viento. Y el aire, el aire, el aire, el aire, el aire, la fuerza, compartir, la aventura de la vida. Aquí, 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 aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Es Andalucía, Andalucía te espera. Andalucía, Región Europea del Deporte, Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra. El agua, el fuego, y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento. El ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 aquí. Sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Andalucía, Región Europea del Deporte, Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve. El agua, el agua, el fuego, y el cuerpo, y el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento. El ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo, está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte. Andalucía, 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 Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve. Te fue, venga, el agua y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxigeno además. Y libre como el viento. El ritmo, la fuerza. Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con ganchos Aquí el esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía 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 Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía 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 Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve Y la nieve El agua En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía 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 Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El agua En el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía 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 Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve Y la nieve Tenemos la tierra El agua El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía 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 te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía 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 Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Es Andalucía 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 Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego El fuego Y la nieve El alma Y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos De retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía 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 Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí Aquí el esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía 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 Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo En nuestras vidas En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Es Andalucía 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 Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma Y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Con gancho El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura De la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Es Andalucía Andalucía te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura La vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía 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 te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Inmane La que se va a hacer Con la cinta El que se va a hacer En un momento Que se va a hacer Es la capa La que se va a hacer Es la capa Amén. 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 Humen. Mi pie, si quiero. Sigue. Con el mes esténES. foundations con lavaricía. Amén. 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 Ok, que llegas tarde cuando cambias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sí, pero ahorita yo que estoy en buena mano, ¿verdad? Si me ha caído todos los pasillos, también estaría bien. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Tenemos rango. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxigeno demás. Y libre como el viento. El ritmo. Compartir la aventura de la vida, aquí, 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 sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría. Con gancho, aquí el esfuerzo está en todo, en nuestras vidas, el lugar del deporte es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. Gracias. 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 Pues dile. Que no hay una hora de deployin. Porque no nos permite hacerlo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego. Y la nieve, el alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxígeno de más, y libre como el viento, el ritmo, la fuerza. Gracias. 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 Andalucía. 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 Te espera. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el Sol. Bajo el Sol. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. Tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos. Sabemos. De amistad. Sabemos. De equipo. Defender. Nuestra alegría. Con gancho. Aquí. El esfuerzo. Está en todo. Está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte. Es Andalucía. Andalucía. Te espera. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. Tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de agua. Y libre como el viento. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos. Sabemos. De amistad. Sabemos. Unos equipos. Defender. Nuestra alegría. Con gancho. Aquí. El esfuerzo. Está en todo. En nuestras vidas. El lugar del deporte. Es Andalucía. Andalucía te espera Andalucía, Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol, bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía, Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Enues Encontre Grazas Gracias modernos Aprende Gracias. 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 Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía te espera. La primera región europea del deporte. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. Düpa deedalaje. Natal de Andalucía. Civisgat... la segunda región argentina. Enalinista... ... b Yenriño te espera... No haré İslam un poco. M reflexión. Sonido deểnожir a la luz Pazada... grande leguas leguas volador 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15 16 16 Gracias. 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 Día que se sienta bien. Día que se sienta bien. Y se sienta bien. Día que se sienta bien. Y siempre, cuando ataque, se hace contra la portería. ¿Vale? Vamos para atrás, rápido, para atrás. ¿El miento? Día que está bien. No, no, el sonido de ambiente está en la cámara del interior. ¡Pencio! No, no. El ambiente... Gracias. 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 No llegamos. A cinco metros, gira a la derecha. ¿Qué ha dicho? Monta ya y tira pa'lante. La mayoría de las personas nos pasamos el día recalculando. Buscando rincones, restaurantes... Por aquí. No, no, no. Te ha dicho que es por ahí. Preguntando dónde ir, dónde cenar... Cuidado con la tabla. Hazle caso de una vez, alma de cántaro. ¿Ves? Por aquí. Espera, espera. Todo el mundo habla de perderse para poder encontrarse, pero en realidad, nada. Nadie se quiere perder. No, amor. A 50 metros, gira a la derecha. ¿Qué estamos chafando? Ah. Perdón. No, pero es por ahí. No, vamos por aquí. Recalculando ruta. Pues lo bonito que es despegar la mirada de ahí. Al final, ¿sabéis lo que os digo? Que igual deberíamos recalcular un poco menos para perdernos mucho más. Ha llegado a su destino. Yo si me pierdo ya sabéis dónde estoy. En la Costa del Sol. Recalculando. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Recalculando. Recalculando. Nuestro amor es un GPS. Por más que intentemos alejarnos, volvemos otra vez. Con un loco a querer encontrarnos. Aunque me pierdo por el camino. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Recalculando. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego y la nieve, el alma y el aire, en el aire. El mismo aire, hay oxígeno de más, libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida, aquí, 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 sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, un gancho, aquí, 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 aquí Andalucía, te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. No llegamos. A cinco metros, gira a la derecha. ¿Qué he dicho? Monta ya y tira para adelante. La mayoría de las personas nos pasamos el día recalculando. Buscando rincones, restaurantes... Por aquí. No, no, no. Te he dicho que es por ahí. Preguntando dónde ir, dónde cenar... Cuidado con la tabla. Hazle caso de una vez, alma de cántaro. ¿Ves? Por aquí. Espera, espera. Todo el mundo habla de perderse para poder encontrarse, pero en realidad, no. Nadie se quiere perder. A 50 metros, gira a la derecha. ¿Qué estamos chafando? Perdón. No, pero es por ahí. No, es por aquí. Recalculando ruta. Pues lo bonito que es despegar la mirada de ahí. Al final, ¿sabéis lo que os digo? Que igual deberíamos recalcular un poco menos para perdernos mucho más. Ha llegado a su destino. Yo si me pierdo, ya sabéis dónde estoy. En la Costa del Sol. Recalculando. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Recalculando. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Recalculando. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. ¿Qué es mi luz? Tenemos la tierra. Compartir. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. Y libre como el ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos el reto. De amistad. Sabemos el equipo. Defender. Nuestra alegría. Con gancho. Aquí. El esfuerzo. Está en todo. En nuestras vidas. No llegamos. A cinco metros. Gira a la derecha. ¿Qué dicho? No llegamos. A cinco metros. Gira a la derecha. ¿Qué dicho? Monta ya y tira para adelante. La mayoría de las personas nos pasamos el día recalculando. Buscando rincones, restaurantes. Por aquí. No, no, no. Te he dicho que es por ahí. Preguntando dónde ir, dónde cenar. Cuidado con la tabla. Hazle caso de una vez, alma de cántaro. ¿Ves? Por aquí. Espera, espera. Todo el mundo habla de perderse para poder encontrarse. Pero en realidad, no. Nadie se quiere perder. No, amor. A 50 metros. ¿Recto? Gira a la derecha. ¿Qué estamos chafando? Ah. Perdón. No, pero es por aquí. No, vamos por aquí. Recalculando ruta. Pues lo bonito que es despegar la mirada de ahí. Al final, ¿sabéis lo que os digo? Que igual deberíamos recalcular un poco menos para perdernos mucho más. Ha llegado a su destino. Yo si me pierdo, ya sabéis dónde estoy. En la Costa del Sol. Como el loco a querer encontrarnos, aunque me pierdo por el camino, yo siempre vuelvo a chocar contigo, recalculando, recalculando. Nuestro amor es un GPS, por más que intentemos alejarnos, volvemos otra vez. Como el loco a querer encontrarnos, aunque me pierdo por el camino, yo siempre vuelvo a chocar contigo, recalculando. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego, y la nieve. El alma y el aire, en el aire, el mismo aire, hay oxigeno de más. Y libre como el viento, el ritmo, la fuerza, compartir, la aventura de la vida. Aquí, 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 sabemos de retos, de amistad, sabemos de equipo, defender nuestra alegría, con gancho, aquí el esfuerzo está en todo. En nuestras vidas, el lugar del deporte, es Andalucía. Andalucía te espera. Andalucía, región europea del deporte. Junta de Andalucía. No llegamos. A cinco metros, gira a la derecha. ¿Qué ha dicho? Monta ya y tira pa'lante. La mayoría de las personas nos pasamos el día recalculando. Buscando rincones, restaurantes... Por aquí. No, no, no. Te ha dicho que es por ahí. Preguntando dónde ir, dónde cenar... Cuidado con la tabla. Hazle caso de una vez, alma de cántaro. ¿Ves? Por aquí. Espera, espera. Todo el mundo habla de perderse para poder encontrarse, pero en realidad, na. Nadie se quiere perder. A 50 metros, gira a la derecha. ¿Qué estamos chafando? Perdón. No, pero es por ahí. No, vamos por aquí. Recalculando ruta. Por lo bonito que es despegar la mirada de ahí. Al final, ¿sabéis lo que os digo? Que igual deberíamos recalcular un poco menos para perdernos mucho más. Ha llegado a su destino. Yo si me pierdo, ya sabéis dónde estoy. En la Costa del Sol. Me loco a querer encontrarnos. Aunque me pierdo por el camino. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Recalculando. Recalculando. Nuestro amor es un GPS. Por más que intentemos alejarnos volvemos otra vez. Como loco a querer encontrarnos. Aunque me pierdo por el camino. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Calculando Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El alma y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos Sabemos De retos De amistad Sabemos De equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Primero Este es un espíritu Y Gracias. 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 Acosta del Sol. Gracias. 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 Andalucía. Andalucía. Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Región Europea del Deporte. 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 Gracias. 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 Andalucía. 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 Región Europea del Deporte. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. No llegamos. A cinco metros. Gira a la derecha. ¿Qué ha dicho? Monta ya y tira pa'lante. Porque el tiempo va... La mayoría de las personas nos pasamos el día recalculando. Buscando rincones, restaurantes... Por aquí. No, no, no. Te ha dicho que es por ahí. Preguntando dónde ir, dónde cenar... Cuidado con la tabla. Hazle caso de una vez, alma de cántaro. ¿Ves? Por aquí. Espera, espera. Todo el mundo habla de perderse para poder encontrarse, pero en realidad... No. Nadie se quiere perder. No, amor. A 50 metros. ¿Recto? Gira a la derecha. Que estamos chafando. Perdón. No, pero es por aquí. No, vamos por aquí. Recalculando ruta. Por lo bonito que es despegar la mirada de ahí. Al final, ¿sabéis lo que os digo? Que igual deberíamos recalcular un poco menos para perdernos mucho más. Ha llegado a su destino. Yo si me pierdo, ya sabéis dónde estoy. En la Costa del Sol. Como loco a querer encontrarnos. Aunque me pierdo por el camino. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Recalculando. Recalculando. Nuestro amor es un GPS. Por más que intentemos alejarnos, volvemos otra vez. Como loco a querer encontrarnos. Aunque me pierdo por el camino. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Recalculando. Recalculando. Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. Que es mi luz. Tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire. Hay oxígeno de más. Y libre como el viento. El ritmo. La fuerza. Compartir. La aventura de la vida. Aquí. 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 Sabemos de retos. De amistad. Sabemos de equipo. Andalucía. 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 Te espera. Andalucía. Región europea del deporte. Junta de Andalucía. No llegamos. A cinco metros. Gira a la derecha. ¿Qué ha dicho? Monta ya y tira pa'lante. La mayoría de las personas nos pasamos el día recalculando. Buscando rincones, restaurantes. Por aquí. No, no, no. Te ha dicho que es por ahí. Preguntando dónde ir, dónde cenar. Cuidado con la tabla. Hazle caso de una vez, alma de cántaro. ¿Ves? Por aquí. Espera, espera. Todo el mundo habla de perderse para poder encontrarse. Pero en realidad, no. Nadie se quiere perder. No, amor. A 50 metros. Recto. Gira a la derecha. ¿Qué estamos chafando? Ah. Perdón. No, pero es por aquí. No, es por aquí. Recalculando ruta. Pues lo bonito que es despegar la mirada de ahí. Al final, ¿sabéis lo que os digo? Que igual deberíamos recalcular un poco menos para perdernos mucho más. Ha llegado a su destino. Yo si me pierdo, ya sabéis dónde estoy. En la Costa del Sol. Como loco a querer encontrarnos. Aunque me pierdo por el camino. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Recalculando. Recalculando. Ese amor es un GPS. Por más que intentemos alejarnos, volvemos otra vez. Como loco a querer encontrarnos. Aunque me pierdo por el camino. Yo siempre vuelvo a chocar contigo. Recalculando. Cámbale. 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 Bajo el sol. Bajo este sol nuestro. ¿Qué es mi luz? Tenemos la tierra. El agua. El fuego. Y la nieve. El alma y el aire. En el aire. El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos de retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí el esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía No llegamos A cinco metros Gira a la derecha ¿Qué ha dicho? Monta ya y tira pa'lante Porque el tiempo La mayoría de las personas Nos pasamos el día recalculando Buscando rincones Restaurantes Por aquí No, no, no Te ha dicho que es por ahí Preguntando dónde ir Dónde cenar Cuidado con la tabla Hazle caso de una vez Alma de Cántaro ¿Ves? Por aquí Espera, espera Todo el mundo habla de perderse Para poder encontrarse Pero en realidad Nah Nadie se quiere perder No amor A 50 metros Gira a la derecha Que estamos chafando Perdón No, pero es por ahí No, vamos por aquí Recalculando ruta Por lo bonito que es despegar La mirada de ahí Al final ¿Sabéis lo que os digo? Que igual deberíamos recalcular Un poco menos Para perdernos mucho más Ha llegado a su destino Yo si me pierdo Ya sabéis dónde estoy En la Costa del Sol Me loco a querer encontrarnos Aunque me pierdo por el camino Yo siempre vuelvo a chocar contigo Recalculando Recalculando Nuestro amor es un GPS Por más que intentemos alejarnos Volvemos otra vez Como loco a querer encontrarnos Aunque me pierdo por el camino Yo siempre vuelvo a chocar contigo Recalculando Recalculando Bajo el sol Bajo este sol nuestro Que es mi luz Tenemos la tierra El agua El fuego Y la nieve El agua Y el aire En el aire El mismo aire Hay oxígeno de más Y libre como el viento El ritmo La fuerza Compartir La aventura de la vida Aquí 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 Sabemos De retos De amistad Sabemos de equipo Defender Nuestra alegría Con gancho Aquí Aquí El esfuerzo Está en todo En nuestras vidas El lugar del deporte Es Andalucía Andalucía Te espera Andalucía Región Europea del Deporte Junta de Andalucía Región Europea del Deporte Región Europea del Deporte Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué coño haces Manuel? ¡Vamos, Obria! ¡Hay que aprovechar! ¡Vamos, Málaga! ¡Vamos, Málaga! ¡Vamos, Málaga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Miguel! ¡Vamos Miguel! ¡Gracias! ¡Vamos Miguel vamos! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡La izquierda! ¡Gracias! 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 A cinco metros, gira a la derecha. ¿Qué ha dicho? Monta ya y tira pa'lante. La mayoría de las personas nos pasamos el día recalculando. Buscando rincones, restaurantes... ¿Qué es por aquí? ¡No, no! Preguntando dónde ir, dónde cenar... Cuidado con la tabla. Hazle caso de una vez, Alma de Cántaro. ¿Ves? ¡Por aquí! ¡Espera, espera! Todo el mundo habla de perderse para poder encontrarse pero en realidad... No, nadie se quiere perder. A 50 metros, gira a la derecha. ¿Qué estamos chafando? Perdón. No, pero es por ahí. No, es por aquí. Recalculando ruta. Por lo bonito que es despegar la mirada de ahí. Al final, ¿sabéis lo que os digo? Que igual deberíamos recalcular un poco menos para perdernos mucho más. Ha llegado a su destino. Yo si me pierdo, ya sabéis dónde estoy. En la Costa del Sol. Yo siempre vuelvo a chocar contigo, recalculando, recalculando. Tu amor es un GPS. Por más que intentemos alejarnos, volvemos otra vez. Como loco a querer encontrarnos. Aunque me pierdo por el camino. Yo siempre vuelvo a chocar contigo, recalculando. Bajo el sol, bajo este sol nuestro, que es mi luz, tenemos la tierra, el agua, el fuego. Y yo siempre vuelvo a chocar contigo, recalculando. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.